Este año en específico estuve entrenando muy duro y no faltando a ninguna competencia, a ninguna copa nacional. Y al saber en la fecha antepasada en Aguascalientes que iba en segundo lugar y la que me iba ganando por 5 puntos, era una chava de Guadalajara, pues me sentía muy emocionada ya que pues es el segundo lugar nacional. Y en esta fecha nacional yo no he estado lastimada del dedo o del pie y por lo tanto no podía correr, pero al ver que tenía que ir por esos puntos, tenía que ganármelos, dije no, pues no importa, vamos por esos puntos para poder colocarme y ser campeona nacional. Al llegar a la pista y entrenar, el primer día vi que no llegó mi competencia, se puede decir, que es la chava de Guadalajara, y pues me sentí muy así como alegre, pues me puede dar más puntos y puedo sobresalir más de la categoría y así irme alejando de las otras competidoras para poder quedarme ahora sí como campeona nacional este año, que ha sido mi meta desde que empecé a competir en el 2014. Entonces ya cuando competí quedé en segundo lugar. Me lastimé otra vez el pie y me querían poner otra vez la fédula, recuperación y así, pero como en Fresnillo, en la minera Fresnillo, va a haber competencias próximamente, yo quiero empezar mis entrenamientos, pues ahora sí se puede decir que al 100, para demostrar que es mi pista y que yo la domino al máximo. La verdad los puntos no sé decirlos muy bien porque pues no sé cuántos me hayan dado, y la competidora que va atrás de mí es esta Melanie, es de Guadalajara, entrené en el CODE, que es la organización más fuerte que hay ahorita en el bicicross, ya que es donde hay más competidores y ahí entrenan, ahora sí se puede decir que casi 3 horas al día o 4. Tengo una fisura y un esguince en el dedo, en el dedo de apoyo, que es el dedo gordo, así que me lastimé aquí mismo entrenando, aún así me fui a mi casa y llegando pues traía el dedo muy inflamado, llegué al hospital y me decían que cómo había aguantado tanto con el dedo así, y que una fédula, duré así dos semanas, tenía que durar un mes, pero pues mi actividad no me deja descansar tanto, y me decían que no, que no podía entrenar, no podía competir, y yo a pesar de eso, un día antes de las carreras amanecí con el dedo morado, muy feo, y ya en las noches no le dije nada a mis papás, pues para que no se preocuparan y me dejaran correr, y así poder alcanzar los puntos esperados, y competí, me sentía un poco incómoda, la verdad, me sentía muy adolorida, al terminar la carrera era así como de un dolor muy intenso, que no supe de dónde saqué fuerzas y terminaba la carrera y descansaba, y la que sigue y la que sigue, y pues cuando terminé las carreras así fue como un alivio para mí, porque pues ya ahora sí me voy a poder recuperar al máximo. El doctor me dio otra semana de recuperación, sin pista, sin correr, sin brincar, sin nada, al igual que la semana que viene me van a empezar a dar las terapias, que son masajes, movilidad con una liga, estar separando los dedos y moverlos, al igual que apoyarlo.